¿Cómo viviré sin tu amor, sin tu presencia, hijo mío? Solo le pido a Dios que me dé resignación Solo tú llenarás el vacío de mi corazón Sin llorar, Natividad Ortiz Más bien, canta para todo el Perú Siento como se me arrancaran el corazoncito Hijo amado, ¿por qué me dejas sola con mi dolor y tristeza? Siento como se me arrancaran el corazoncito Hijo amado, ¿por qué me dejas sola con mi dolor y tristeza? ¿Cómo viviré sin tu amor, sin tu presencia, hijo mío? ¿Qué haré? Te fuiste para nunca volver No, no puedo comprender No, no puedo resignarme, señor Dios mío, dame toda la paz Siento como se me arrancaran el corazoncito Hijo amado, ¿por qué me dejas sola con mi dolor y tristeza? ¿Cómo viviré sin tu amor, sin tu presencia, hijo mío? ¿Qué haré? Te fuiste para nunca volver No, no puedo comprender No, no puedo resignarme, señor Dios mío, Dios mío, dame toda la paz ¿Cómo viviré sin tu amor, sin tu presencia, hijo mío? Solo le pido a Dios que me dé resignación Solo tú llenarás el vacío de mi corazón Y gloria a Dios para que ya tu alma Descansen, pasen tus brazos Yo no nunca te olvidaré, amado hijo Solo el Señor me sostendrá No llores, señor, alecambriena, padeguina Tu hijo amado, Héctor Marmolejo Él está con el Señor Jesús ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!